El Batallón de Artillería Nº 3, Batalla Palacé, ubicado en la ciudad de Uga, entrega el balance operacional de lo que va corrido de este 2019, a través del comandante del batallón, el Teniente Coronel Mauricio Enrique Ruiz Espinosa. El balance operacional del Batallón de Artillería Nº 3, Batalla de Palacé, es un balance muy positivo. A la fecha llevamos 137 capturas por diferentes delitos en relación a delincuencia común y especialmente el delito del microtráfico. Asimismo, en el municipio de Jamundí se logró una operación militar llamada Mercurio. En desarrollo de esta operación se logró la neutralización y muerte en desarrollo de operaciones militares de dos sujetos pertenecientes al grupo Pelusos. Asimismo, la captura de dos sujetos de estos con abundante material de guerra y material de intendencia como material de inteligencia relacionado con este grupo subversivo. En el marco del plan de campaña Héroes del Bicentenario, las operaciones del batallón se realizan a través de un trabajo mancomunado con entes territoriales y el Estado. En nuestro plan de campaña Héroes del Bicentenario, como se le denominó este año al plan de campaña, tenemos dos pilares importantes dentro de este plan. El primero es la acción unificada del Estado, que consiste en unificar todas las instituciones que velamos por la seguridad y el orden. Entre ellos se encuentra la Policía Nacional, las Secretarías de Gobierno y, obviamente, pues articulado a través de esto de los entes territoriales. Otro pilar que tenemos dentro de nuestra campaña Héroes del Bicentenario es el control institucional del Estado, que es llegar a todos los lugares del país con toda nuestra fuerza y con toda nuestra capacidad, apoyados con la acción unificada del Estado. De esta manera, el Batallón de Artillería Nº 3 continuará realizando operaciones que puedan entregar resultados satisfactorios que velen por la paz y seguridad de la región.